Comerciantes del mercado Colón y Mercado Central de Santa Ana recibieron la visita del candidato de unidad Tony Saca, una visita contemplada en el marco del cierre de campaña. Hemos recorrido gran parte del mercado, hemos estado en los dos mercados principales y la gente muy contenta, yo estoy muy feliz. Yo recorro tres, cuatro horas diarias entre mercados, casas por casa, diferentes poblaciones llevando nuestra oferta con la cual unidad se va a convertir en gobierno de la república. Los comerciantes aprovecharon para externarle sus peticiones al candidato y a la vez manifestarle su apoyo para el próximo 2 de febrero. Ah pues muchas, una de esas aumenta las pensiones pues es muy importante para nosotros y de todos los candidatos es el primero que ha pasado por aquí pues, así que le damos nuestro apoyo. Pues la verdad el presidente aquí tiene muchas propuestas que nos va a cumplir primeramente Dios cuando él sea presidente. Excelente, ojalá que no sea solo esta vez, sino que venga otra vez a visitarnos cuando ya esté él como presidente. Que estamos confiando en que él va a hacer las cosas y va, ya fue presidente, sí, sí, y a nosotros pues ya sabemos cómo él estuvo la vez pasada. SACA recorrió diversos sectores del mercado central, estuvo en el área de venta de calzado, especias, frutas y verduras y también en los puestos de carne. Las principales peticiones de los vendedores fueron el acceso a créditos y seguridad. De los créditos en Avanza Mujer, me han hablado de las casas ternura, lo importante que es que en los mercados existan lugares donde cuidar a los niños y a las niñas, me han hablado también de la seguridad, me han hablado de una serie de temas, la gente está enteradísima de nuestras propuestas. Y algunos recordaron la administración de Elías Antonio Saca cuando implementó sus programas sociales. Yo lo que puedo decir es que en aquel antes, gracias a él lo del bachillerato, muchas cosas, todo y cuando él no se deje manipular de los demás, él fuera un buen presidente. De ganar la presidencia de él, ¿qué espera usted que haga? A bastantes cosas, porque mire lo que hace hoy Funes, ayuda con todo lo de la escuela, bonos escolares, pero solo dio a tirar. La visita de Saca despertó la curiosidad de muchos, el candidato pidió apoyo y se comprometió a cumplir lo estipulado en sus propuestas. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias.